Sí, soy Pablo Maroto, de la empresa Nauf, soy el director de Marketing y Técnico. Bueno, realmente es que un evento de este tipo, el Passive House, pues yo creo que hay que estar al día y pienso que hay que impulsar este concepto. Es una buena alternativa para hacer edificios eficientes. Yo creo que la conferencia de Doctor Faces ha sido muy interesante y yo creo que al final tenemos que mentalizarnos de hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien tenemos que seguir esta línea, esta línea de Passive House, de hacer edificios eficientes, de energía casi nula y yo creo que tenemos que evolucionar y seguir estos pasos.